Cuando en cañetes celebran la Navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando en cañetes celebran la Navidad Y los negritos salen pronto a zapatear Cuando termina la Navidad y se gane Esa alegría celebran Cuando termina la Navidad y se gane Esa alegría celebran Yo te canto cañetes Felicidades don aire Junto con un pomanzo Hijo de cañetes Te canto ese cañetes Yo te canto cañetes Y te viva cañetes Yo me voy pa' cañetes Y te quedo en 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 cañetes